hola buenos días a todos hoy en este vídeo tutorial vamos a hablar de los extrusores de la impresora tronxi x5 sa ya lo comenté anteriormente que estoy copiando el controlador original de tronxi el controlador original es una placa melzi y es el x5 sa bueno en fin voy a copiar esta placa base porque el extrusor el driver a 4988 no funciona y habría que cambiarlo pero claro como está soldada en la placa pues a ver quién lo arregla pero bueno en fin perdón en fin tengo en la mano la placa original porque aquí en este punto en este pin en este punto lo tenía el sensor de filamento original conectada así bien en teoría tiene tres pin esos modelos de sensor de filamento si no me equivoco aparte que los cables tiene colores distintos si no me equivoco según por el fabricante son iguales totalmente iguales bueno esto vamos viendo es el original lo que llegó con la impresora y eso es lo que compré aparte y al parecer son iguales bien vamos a comprobar aquí tenemos el original de placa base melzi aquí tenemos un pin señal aquí se ve mejor no señal s señal señal digital s negativo positivo positivo negativo señal y estaba conectada así entonces teniendo en cuenta que voy a cambiar esta placa del tronx y voy a cambiarlo para para el mks gen versión 1.4 entonces y aparte de que lo cambio el controlador original voy a poner un doble extrusor y significa que eso era el original es el original tronx y así me llegó perdón no 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 me llegó así el soporte él ya lo puse yo me llegó con este soporte vale estaba sujetada así en lateral en la impresora tronx y estaba así yo ahora como voy a poner un doble extrusor necesito dos motor nema naturalmente dos sensor de filamento sensor de filamento y hoy vamos a hablar a ver si lo encontro vamos a hablar sobre cómo cómo lo vamos a hacer porque en teoría está estos dos sensor de filamento son iguales en teoría más o menos los motores nema los dos modelos más o menos iguales esto tiene 1,7 amperios y esto es de 1,2 amperios pero bueno los pasos y todos los demás los conexiones todos los demás son iguales bien claro aquí creo que se puede ver que hay cierta diferencia entre los dos mecanismos por ejemplo por ejemplo aquí 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 los dientes tiene un poco más grandes no sé si puede ver bien tiene un poco más grande los dientes y aquí tiene los tiene los dientes un poco más finos vale compré esto porque un amigo mío me lo recomiendo si lo voy a comprar este modelo el filamento flexible va mucho mejor con esos dientes pequeños como con los dientes grandes o dientes normales lo que tiene este vale así se puede ver bien entonces según como voy a ponerlo según como vaya imprimiendo pues voy a ver cuál cuál es lo que va mejor cuál es lo que imprime mejor porque estas piezas aquí por medio en la eje estas piezas se puede estas piezas se puede comprar sueltas o sea sin problema y si lo veo que los dientes más pequeños más finos van mejor entonces lo cambiaré pero bueno esto vamos viendo claro claro teniendo en cuenta que sólo tenía uno un extrusor entonces hay que poner dos yo ahora pensando y para no complicar mucho la vida pues voy a ponerlo a los dos motores neymah así por detrás de la impresora tronxy así por detrás sujetada con el perfil y por debajo voy a poner los dos filamentos prácticamente sería así porque es el metacrilato lo que coge así rápidamente prácticamente prácticamente opa prácticamente voy a ponerlo así con cuatro agujerillos voy a sujetarlo así unos unos 10-15 centímetros de distancia diferencia y claro voy a subir la altura para que el filamento se vaya recto vaya en línea así voy a subirlo así en esa altura más o menos y ese mismo metacrilato lo que tengo aquí voy a poner unos agujeros voy a hacer unos agujeros aquí sujetando perfil aquí aquí arriba el otro perfil tres agujeros por ejemplo para sujetar encima del perfil y luego voy a sujetar los motores y el dos filamento sensor de filamento así y así me voy a despreocupar por este tema porque estoy perdiendo mucho tiempo porque está cada vez se está complicando un poco más y más cambiar este placa base de Tronxi y bien bueno naturalmente la conexión de los motores NIMA esto lo sabe todo el mundo cómo va aquí entra el filamento y luego aquí sale o sea eso aquí me imagino yo creo que dudas no hay ninguno ni problemas ni problemas hay que tener en cuenta que yo ahora mismo estoy trabajando con el nuevo Marlin el nuevo Marlin lo que pone aquí configuración H versión 010109 es el último Marlin lo que descargué voy a intentarlo configurarlo bien vamos viendo es bastante complicadillo eh serial por 0 eh yo para el Baud Rate eh en este caso voy a usar el 115.200 lo voy al máximo velocidad normal corriente hasta ahora funciona perfectamente y lo más importante es que el placa MKS Gen 1.4 si lo miramos el motherboard hay que hay que mirar y si no me equivoco es el número 47 lo que pone Baud MKS Gen 13 o sea claro en el caso cuando queremos poner un doble extrusor dos dos sensor de filamento y ventilador auxiliar y todos los demás eh no nos sirve a los rams 13 o 1.3 o rams 14 rams 1.4 porque solamente tiene un un extrusor un cama caliente y un ventilador entonces como necesitamos más funciones pues yo en este caso solo eh seleccione el board MKS Gen 13 eh vamos bajando claro yo 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 lo pongo un extruders extruders 1 eh definit el el filamento default 1.75 perdón vamos bajando y luego aquí un momentito eh thermal settings si en el thermal settings eh nada no cambia nada prácticamente porque solo tenemos dos thermistor eh vamos bajando claro hay que saber que en este nuevo Marlin tienes una configuración básica y luego todo y cada uno de los servicios tienes que ir eh activar o sea tienes que ir descomentando las líneas todas las funciones lo que quieres que funcione en Marlin naturalmente esta definitiva eh eh la definición es core x y porque hay que definir hay que hay que hay que activar todos y cada uno de los eh sensores de límites sensores de límites límites de carriles todos y cada uno use x min plug use y min plug o sea todo hay que descomentar e ir configurando eh vamos bajando claro aquí también tengo definido que los drivers todos y cada uno de los drivers lo que tengo aquí a los seis drivers son DRV 8825 vamos a ver en este Marlin eh al parecer eso es lo que pone el fabricante si lo definimos el driver qué tipo de driver tenemos definimos aquí en Marlin entonces eh al parecer Marlin ya lo tiene un pre configuración para todos y cada uno de los drivers y si sobrepasamos de los límites de amperaje y de velocidad y todos los demás entonces Marlin reduce esos valores al parecer todavía está por ver y vamos viendo o sea yo tengo todos los drivers definidos DRV 8825 eh vamos bajando claro siguiente paso los velocidades eh los pasos lo que tiene que dar los motores yo la máxima aceleración ahora mismo le doy 2500 eh no le doy más aquí hay tres cuatro mil y cosas así me quedé con 2500 y vamos bajando donde quiero yo a llegar es eh es que los pines del filamento los pines de filamento los pines de filamento un momento un momento claro los motores los direcciones a través de software puedes ir cambiando eh las medidas de la cama vale bien está aquí perfecto bien eh si no me equivoco es el la línea 931 bueno alrededor del 931 la fila 931 aquí se pone define filament run run out sensor o sea está está comentada o sea quiero decir si lo queremos activar los filamentos de sensor entonces en el marlin hay que descomentar esta línea la línea 931 donde pone define filament run out sensor claro aquí incluso aquí en este punto incluso se lo pone num run out sensors o sea ahora mismo el predeterminado es uno pero como voy a tener dos motor pues voy a cambiarlo para dos porque ahora mismo se lo pone uno voy a cambiarlo por ejemplo para dos y también se puede invertir el funcionamiento false o true normalmente este modelo de sensor de filamento normalmente es false normalmente pero claro teniendo en cuenta que tronxy lo ha cambiado todo puede ser que va a ser true esto cuando tenemos delante de nosotros y conectamos con la placa pues vamos viendo si es false o true tiene un script el m 600 o sea quiero decir tienes que ir uno por uno ir activando todo y claro luego hay otra cosa importante también en un número de sensor per extruder define a fil run out pin o sea aparte que el hay que en la configuración hay que ponerlo que queremos poner dos filamento sensor de filamento luego hay que ir al pin es el pin rams si no me equivoco voy a abrir ahora mismo a ver si baja ya espacio es el hay que ir al pin hay que ir al pin rams a ver fin aquí está pin rams h y en el pin rams h también hay que bajar y hay que aclarar hay que aclarar una cosa muy importante y bien tenemos aquí bien, tenemos aquí en las primeras filas en PIN RAMS H los pins servo los pins servos los pins servos los pins servos voy a subir un poco los pins servos lo tenemos aquí en este punto los pins servos tenemos aquí en este punto y aquí también en este punto hay que definir hay que ponerlo aquí se verá mucho mejor los pins servos lo tenemos aquí porque claro vamos a ver normalmente un un sensor de filamento normalmente se puede conectar con la pantalla TFT yo tengo en este caso el TFT32 si lo miramos los pins allí se puede conectar un sensor de filamento pero claro yo como no quiero meter más cableado y más rollos y historias con la pantalla pues voy con la configuración de Marlin y aquí tenemos los pins servos ya tenemos uno ocupada el 11 para el auto apagado y luego tenemos otro servo 1, servo 2, servo 3 bien servo 1, servo 2, servo 3 4, 5, 6 los pines 4, 5, 6 4, 5, 6 los pines 4, 5, 6 los servos pines digitales 4, 5, 6 el 11 ya lo tenemos ocupado o sea quiero decir en la configuración pin rams lo miramos tenemos tenemos 4, 5, 6 los pines lo que son servos y luego bajamos limit switch no steppers no un momentito puede puede que va a ser en pin rams limit switch de steppers vale entonces ahora hay que ir pin pins mks gen 13 y ahora lo miramos bien perfecto aquí lo tenemos muy bien pie servo lcd controller voy a subir voy a subir un momentito voy a subir un momentito bien entonces lo sabemos que tenemos aquí los servos pins 4, 5, 6 y configuración predeterminado configuración predeterminado para sensor de filamento 4 pero como necesitamos dos entonces lo que vamos a hacer es muy sencillo como tenemos dos sensor de filamento pues conectamos con el 5 tenemos aquí el 4 y al lado el 5 y así así a los dos sensores de filamento vamos a conectar aquí a los conexiones servo claro naturalmente lo que lo que digo siempre vamos viendo qué es lo que se puede hacer y y y lo miramos porque claro realmente está complicando bastante la cosa porque no hay ni ni espacio suficiente para ir poniendo todas las piezas hace falta un montón de cableado y y aparte de esto encima hay que hay que configurar marlin hay que configurar marlin porque si no se configura marlin pues no va a detectar nada y y no nos va a funcionar marlin entonces yo en mi caso ya como lo enseñé cómo funcionan los motores nema ahora mismo realmente ni no lo sé que si funciona los dos motores con con el con el marlin ahora mismo porque no lo conecte todavía entonces como cambie la la placa como cambie la placa para el número 47 entonces voy a poner este soporte bueno un trozo metacrilato con unos agujeros por detrás sujetaré los motores los sensores de filamento voy a asignar los pines para sensor de filamento y luego vamos viendo luego vamos viendo y ya os lo comentaré a ver si si van bien van funcionando bien los sensores de filamento porque claro normalmente el mks te pone que coges un sensor de filamento con el 3 pin y conectas con la pantalla tft yo en este caso como marlin tiene la configuración básica que puedes conectar los sensores de filamento con los con los pines de servo aquí entonces yo lo voy a conectar aquí en estos puntos en el 4 o 5 y vamos a comprobar a ver si detecta o no detecta o va o no va bueno pues eso es para hoy hasta luego